Por la provincia, nos quejamos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad porque sin embargo, a título de gobernantes vienen por allá arriba con botas incógnitas. No sabemos por qué viene. Por el engaño que nos hace en nuestra provincia de Arvislao Cabrera. Nosotros somos Ucumasi, Ucumasi, Ucumasi. Tres veces se va a pronunciar y no se molestan cosas. Arvislao Cabrera, Ucumasi. Marco Ucumasi, hemos demostrado aquí la coreografía de nuestra provincia, demostrado, generando mucha chiqueza en nuestra provincia para dar chiqueza en Quisma. Hayaya Ucumasi. Marco Ucumasi. Hola, hola, hola. ¡When me hice un fin, no killing de forces, no cuenro hambre sin embargo! ¡He прош insiste suyo! ¡Eh, eh, eh k因为 al forza y no llor�니다! ¡Vamos a lasленas en una provincia! ¡No cuenro hambre los regardless de ser un Jessica! ¡No cuenro hambre los para cada uno no no 시간! ¡kmale hambre en la가지ampa! ¡Vamos a matar nunca! ¡No cuenro hambre los para cada uno no no! ¡No cuenro hambre los para nosotros! ¡Ey ver tua amigos no quiero! ¡Ja mañana! ¡These cosas no vayos matomas! ¡Gracias! 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 Música Mira Estudio ¡Gracias! 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 ¡Me va a ver! ¡Me tengo miedo, me va a ver! ¿Qué es típico de la tendina? ¿Nos vemos acá en medio de nuestra tierra, de nuestro predicio, de nuestro terroño? ¿Qué es Matemama? ¿Nosotros vamos? ¡Hola! ¡A ver, a ver, a ver, que se con trabajo en la ventaja de un discurso! ¡Manda que te manda! ¡Porque ahora caiga tu, que se dice que salga paiguna! ¡Gracias! 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 Música 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 Música